Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí, gracias a Dios. Os deseo que tengáis un día lleno de bendiciones. Comenzamos tu lectura. Vamos a ver primero tema laboral, profesional, económico. Después vemos tema sentimental. Ahora mismo, algunos estáis como metidos en un laberinto, que no sabéis para dónde tirar, no veis la salida, no veis la solución. Sobre todo, no encontráis salida a vuestra situación actual. Vienen nuevas conexiones. Para algunos vais a iniciar algún tipo de conversación, algún tipo de encuentro, algún tipo de reunión con otras personas para iniciar una nueva andadura profesional. A algunos os llega esa comunicación tan importante que estáis esperando de algo que habéis solicitado. Habéis solicitado una ayuda, habéis solicitado un puesto de trabajo en algún sitio oficial o algo. Eso llega, para muchos llega esa llamada, esa solución que estáis esperando desde hace tiempo. Es algo que se va a producir en los próximos días. Vamos a ver. La situación en la que te encuentras ahora mismo, para muchos de estancamiento, va a cambiar bastante, va a cambiar bastante. Muchos vais a tener un cambio de domicilio, un cambio de ciudad, un cambio de sitio, bastante, el cambio es bastante brusco, ¿eh? Es un cambio bastante brusco, positivo. Vas a tenerte lo que pensar, porque el cambio es un cambio de vida totalmente. Entonces, es una decisión que tienes que meditar y tienes que pensar mucho. Pero esta decisión que vayas a tomar, los que tenéis que tomar esa decisión de salir fuera, de cambiar de país, de cambiar de sitio, de cambiar de lugar, de residencia, os va a traer muchas bendiciones, os va a traer muchas bendiciones, sobre todo en el tema económico. Va a haber abundancia, bastante abundancia económica y una abundancia duradera que se va a permanecer por mucho tiempo. Y en el tema laboral lo mismo, vais a tener estabilidad laboral, que no es algo que va a durar poco, no, sino es algo que se va a mantener por mucho tiempo, esta situación. Obstáculos, pues siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino, eso no falta, pero esos obstáculos hay como que darles la vuelta y seguir para adelante. Que nada frene, que nada te frene, que nada te pare en tus decisiones de evolucionar y avanzar en la vida. Vas a dejar atrás un pasado, porque vas a empezar a evolucionar y es como volver a empezar de nuevo, para muchos hay un nuevo comenzar, se acaban las demoras. Hay un cambio de rumbo en tu vida que te va a aportar bastante felicidad, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver tema sentimental. Tema sentimental para las personas que estáis dentro de una relación de pareja. Bueno, pues tenemos, tenemos algo muy importante que es la base fundamental de una pareja, de una relación, que es el amor, sentimientos de amor, que para mí es lo más importante. Va a haber algunos cambios, porque ahora mismo hay como desavenencias o digamos como cambios, como cambios de opinión. Cada uno piensa de forma diferente, pero es normal que cada uno veamos las cosas de manera diferente. No va a faltar el dinero en vuestra relación, en vuestra pareja, en vuestro hogar, en vuestra casa. Hay abundancia, va a haber entrada de dinero, va a haber abundancia. No va a faltar, hay un nuevo, hay un nuevo giro en la relación, en la familia, porque hay personas que no ven bien esta relación o opinan demasiado, opinan cosas que no deben de opinar en cuanto a lo mejor lo que es la familia, la pareja, pero vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, hay bastante amor por parte de los dos en esta relación. Pero sí que es verdad que también hay familiares que digamos están como molestando la relación de pareja y por eso se tienen enfrentamientos, por eso tenéis enfrentamientos entre los dos. Porque no veis las cosas de igual forma, va a haber un viaje, estáis preparando un viaje o vais a hacer un viaje. Y bueno, la situación esta se va a mantener por un tiempo así como con ese malestar por terceras personas, pero es algo que la relación de pareja, o sea, la pareja tiene que solucionar esos desencuentros y la mayoría de las veces siempre es por temas, por temas familiares. Bueno, vamos a ver ahora para las personas que no tenéis una relación, que estáis solos, que estáis solas, ¿vale? Vamos a ver tema sentimental. Vas a estar conociendo a personas, es como que vas a salir o te estás reuniendo con personas o estás asistiendo a eventos, a sitios donde hay mucha gente y estás conociendo o contactando con otras personas. Y vas a conocer a alguien, no tardando mucho, no tardando mucho, o puede que ya estés contactando con alguien, pero si no estás contactando en estos momentos con alguien, no vas a tardar mucho en contactar con alguien. Con esta persona que vas a contactar va a ser una persona con la que vas a crear una conexión bastante fuerte. Tú vas a sentir como que a esta persona la conoces de toda la vida, porque va a haber esa empatía desde el minuto cero, va a haber esa atracción, va a haber como mucha química, van a ocurrir muchas cosas desde muy pronto que empieces a, digamos, a hablar o a salir con esa persona. Va a haber mucha conexión. Llegan momentos también de celebraciones, de estar celebrando algún evento familiar. Se va a dar mucha química y va a ser una relación que va a estar basada en el amor. Va a haber muchos sentimientos de amor desde el minuto cero, va a haber, pero es que va a ser mutuo, va a ser por parte de los dos, va a ser eso que surge, esa química que surge, sin saber por qué, pero desde el minuto cero. Y es algo que va a ocurrir próximamente, no es algo que se va a demorar mucho, es algo que viene, que llega rápido, que llega rápido. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar. Daros las gracias a todas las personas por vuestros comentarios, por las personas que estáis suscritos al canal y los que no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis porque con eso me ayudáis a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.